Pero escuchemos a María Fernanda Cabal, qué dijo María Fernanda Cabal o cuál fue el pronunciamiento de ella frente a esta situación, pues escuchémoslo en Cundinamarca en línea. El país no puede quedarse con la duda sobre el resultado electoral. No es posible que se conforme un Congreso donde no hay legitimidad. Por eso esperamos que el Consejo Nacional Electoral de una vez ordene un nuevo escrutinio. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que Petro el Incendiario quiere hacer ver. Ellos, los del pacto histórico, que se inventaron un fraude para que después aparecieran de chanfle 500 mil votos, eso sí genera suspicacia. ¿Por qué ahora no quieren que se escrute? ¿Por qué la opinión de la internacional progresista que se entromete dentro de las políticas internas colombianas es la misma de Gustavo Petro que forma parte de su junta directiva internacional progresista que cobija a los países comunistas del Foro de Sao Paulo, que ha pervertido elecciones como la de Perú y la de Bolivia, y aquí están haciendo lo mismo con fraude en mesa? A abrir esas urnas, a volver a escrutar. Aquí no hay ninguna pérdida de cadena de custodia. No sea mentiroso, Gustavo Petro. Aquí todos los tarjetones tienen una numeración consecutiva y una asignación de mes que además las comisiones escrutadoras tienen que sellar. Están en urnas triclave. No engañen, cautos, que usted lo que quiere es ocultar el fraude sí que hicieron ustedes porque estaban preparando el piloto para robarse las elecciones presidenciales. Así no es y no lo vamos a permitir. Pues estas eran las declaraciones de María Fernanda Cabal o ese pronunciamiento que se hace hoy pues tan recurrentemente ante la facilidad de las comunicaciones en redes sociales, pues aquellas figuras políticas que tienen algo que decir lo hacen de una manera abierta gracias pues a la libertad que hay en este país. Ella dice que hay un manto de dudas sobre estos escrutinios, que dice algo gravísimo, que me parece gravísimo porque ya la autoridad electoral está mancillada. La credibilidad electoral en manos de la registraduría y el proceso ha sufrido un duro golpe en su credibilidad y ella le agrega un ingrediente a este caldo terrible de incertidumbre y es un congreso ilegítimo. Esta frase, congreso ilegítimo, pues debido a todas estas inconsistencias y eso sí sería grave porque ellos son los que promulgan las leyes y los que le dan una seguridad jurídica a todo el actuar de lo público y poner una sombra de ilegitimidad sobre este poder público, el poder legislativo, pues me parece algo bastante grave. Dice que un nuevo escrutinio, que es necesario hacer un nuevo escrutinio y que pues que el señor Gustavo Petro se inventa un fraude y pues ahora se oponen a un nuevo escrutinio. Y pues en esto allí es donde está el choque de estas dos fuerzas. El señor Álvaro Uribe Vélez que desde las sombras o quién sabe desde dónde lanza las piedras y pues salen todos a pronunciarse al respecto porque es gravísimo lo que hace el señor Uribe, ¿no? Pienso yo que es mal perdedor el señor Uribe. Sí, y que hay también una serie de elementos alrededor, es decir, yo no puedo creer que personas pues que son rigurosas, se supone que son congresistas, salgan a exigir el conteo nuevamente, ese reconteo que se está solicitando en este momento, pues para otra semana de contar votos y de buscarlos hasta encontrarlos, porque es que el registrador, el mismo presidente salió antes de las elecciones a decir que este era un sistema electoral confiable, incluso el registrador lo mencionó en su declaración y es que hay un sistema, un software que pues se contrató, se compró para estas elecciones precisamente para garantizar la transparencia. Sí, pero es que yo considero que el software no tiene problemas o a menos de que se genere una auditoría y se demuestre que este software es tendencioso, porque puede darse también y que debe estar abierto 100% a las auditorías. Lo que yo creo que en el proceso está fallando es tantas manos en el proceso, tantos esferos rayando formularios y eso no es acorde a lo que hay hoy en vanguardia, es decir, hoy todos quisiera saber yo quién escribe hoy una carta, quisiera saber yo hoy quién escribe un telegrama, si son tan masificados como se escriben los mensajes de texto y se envían de manera efectiva, seguros de punta a punta, como dice Whatsapp, que protegemos tu mensaje de punta a punta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la nación? La Corte Constitucional ha instado a la organización electoral para que modernice, actualice y digitalice ya las elecciones, precisamente por eso, porque hay mucho esfero, hay mucho esfero y no sabemos de quién es el esfero y qué es lo que está rayando. Hemos visto bastantes formularios alterados que se da cuenta uno de que, oiga, ¿quién rayó eso? Es que una computadora haría eso, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!